21 Secretos de la Personalidad de Géminis Se dice que el signo Géminis hace referencia a dos grandes héroes, Castor y Pollux, unos mellizos que más adelante llevarían el título de gemelos con sangre de los dioses griegos. Estos dos eran famosos por muchas proezas, pero entre las más importantes, destacaban su lealtad mutua, destreza física y mentes indomables. ¿Por qué hace referencia a estos héroes que vivieron hace más de un milenio? Los geminianos son personas que nunca dejan de sorprenderte. Un día pueden ser sociables, caprichosos y decididos. Al día siguiente son indecisos, tímidos e incluso llegan a ser unos pesados con otras personas sin razón alguna, como si se tratase de gemelos que intercambiaron lugares. Si esto comienza a sonarte familiar, esperas a ver los 21 secretos de la personalidad de Géminis. Así podrás comprender a tu pareja de este signo, enamorarla y en ocasiones, soportarla, para que no te vuelvas loca. ¿Te interesa el contenido de este video? Entonces, sigue mirándolo hasta el final. Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Secreto número 1. Crea vínculos con facilidad. Una de las características que destacan en este signo zodiacal es su manera increíble de vincularse con las personas. Si eres amiga o pareja de un Géminis, es probable que siempre que estés en problemas, haga lo que sea para ayudarte, aun si pone en riesgo su propia vida. Por supuesto, para este signo en particular, aplica el lema, el que quiera azul celeste, que le cueste, porque deberás haber demostrado que tú también harías lo que sea por él, además de comprender que su personalidad no siempre será la más intachable de todas. Secreto número 2. Personifican a la independencia. Es muy probable que conozcas o seas un Géminis que se siente mejor cuando no depende de nadie para lograr sus más añorados éxitos. Esta peculiaridad se hace presente en la mayoría de los Géminianos. Aunque esto se suele confundir con la soledad, los Géminis son seres sociales por naturaleza, pero buscan brillar bajo su propia luz sin depender de un tercero que lo favorezca. Por ello, no te sientas mal cuando seas puesto de lado mientras tratan de darlo todo por cumplir su objetivo. Lo que sí podemos decirte con certeza es que, cuando piden ayuda, es porque no tienen la menor idea de cómo hacerlo. Secreto número 3. Absorben conocimiento con tan solo observar su entorno. Un Géminiano es capaz de hacer hazañas increíbles con solo observar detenidamente a su alrededor. Así que no te sorprendas cuando alguien de este signo vea cómo se teje un suéter, se fabrica una silla con paletas, se arma una computadora o se desarma un motor, y de repente puede hacer lo mismo. Por supuesto que esto influye un poco en su identidad, ya que al saber hacer de todo un poco, tiende a aflorar una personalidad similar a la de un charlatán que siempre busca quedar bien. Así que debes tener cuidado si estás saliendo con un Géminiano, pues es distinto saber cómo se hacen las cosas, que saber hacerlas. Y siempre es bueno estar con este último. Secreto número 4. Es probable que presencia es una mala escena de su parte. Son fanáticos de tener el control y que el plan marche a la perfección. Si sienten que nada es lo que debería hacer, marcarán una pausa corta, harán lo posible porque termine su plan y despacharán a los involucrados. Para así no hablar más nunca del tema. Sin embargo, no confundas a los Géminis con personas controladoras que te dirán qué hacer y cómo hacerlo. Ellos simplemente tratan de seguir con las pautas. Como sabes que ya están en su límite y que para ellos todo salió mal, verás un rostro inexpresivo y lleno de desdén. Secreto número 5. Las confrontaciones directas sacan su peor lado. Hay signos que se consideran pacifistas y que reparten amor en los sitios a donde van. Y cuando llega el momento de cualquier confrontación, prefieren mediar con palabras o irse del sitio. Pero Géminis no es así. Una vez que alguien le ha hecho frente a este signo arrinconándolo, haciéndole ver sus errores e incluso criticando sus acciones, aunque éstas hayan sido acertadas, no dudarán en tratarte como si fueras un completo extraño sin importancia. En este punto es probable que veas y escuches lo que este Géminis piensa realmente de ti y te lo hará saber de la forma más hiriente que se le ocurra. Secreto número 6. Tienen el don de la palabra y lo usan para conquistar y enamorar. Para aquellos que son Géminis o si estás pensando en salir con uno, ten cuidado. Este signo se caracteriza por ser excesivamente sociable y muy buen conversador, por lo que sus palabras y expresiones surtirán un efecto placentero enamorándote de lleno. Y aunque parece lo más cercano a una broma, no lo es. De los 12 signos zodiacales, este puede ser el más coqueto de todos y no dudará en usar todas sus habilidades para conquistar. De hecho, si ya tiene una pareja y es de este signo, vaya dolores de cabeza. La razón, bueno, ellos son así. Se expresan de forma muy amigable conquistando sin querer a la otra persona. Secreto número 7. Su repelente por naturaleza son los conflictos. Todas las personas tienen un límite de tolerancia, buscando la manera de resolver las situaciones inmediatamente y, en el peor de los casos, enfrentando a capa y espada a su punto de vista. En el caso de los Geminianos, no siguen con exactitudes a regla general. Para ellos, la solución a las situaciones conflictivas es irse y no mirar atrás. Y más allá de buscar solucionar, esperarán que alguien más lo haga. Y si esto no pasa, simplemente harán como que nada sucedió. Quizá pienses que esto contradice el secreto número 5, pero recuerda que este signo tiene dos personalidades bien marcadas. Es decir, son como dos gemelos de carácter diferente y pueden cambiar de puesto, sin previo aviso. Secreto número 8. Son la clave para obtener ideas frescas. La personalidad de los Geminianos es muy alegre y sociable. Son muy creativos a nivel de pensamiento y, aunque a veces pienses que es una locura total, podría funcionar. Esto ocurre debido al lado curioso de estas personas y que sus cerebros nunca quieren quedarse fijos en un solo pensamiento. Sin embargo, esto tiene un lado menos atractivo. A pesar de que sus ideas son constantes, frescas y que llevarían a una empresa a su nivel más alto, de la nada pierden su foco y comienzan a divagar en otras ideas. Secreto número 9. Son indiferentes ante personas con mala actitud. Si existiese un premio por ignorar mejor a una persona cuando su opinión solo busca hacer daño, los ganadores, sin duda, serían los Géminis. Este signo, a pesar de ser un extremo sociable, tiende a pasar de conversaciones que no llevan a nada. Cuando esto ocurre, los rostros de estas personas son un poema que se cuenta solo, pues hacen uso de su mejor cara tipo poker face, amedrentando a su interlocutor de que morirá de aburrimiento si sigue con el tema. Secreto número 10. Prefieren la inteligencia que la belleza física de las personas. Aunque los geminianos tienen una personalidad que atraería a cualquier persona que le escuche hablar durante algún tiempo, lo mismo ocurre para ellos. Estas personas gustan de una personalidad que haga sentirlos emocionados y con los pensamientos siempre en marcha. Es decir, si eres alguien que logra estimular su mente a través de juegos de palabras, temas muy interesantes, o bien tienes un repertorio de frases ingeniosas y anécdotas que lo hagan sonreír, listo, enamoraste a un Géminis sin devoluciones. Secreto número 11. Siempre mantienen la calma. Mostrar una mirada iracunda o reaccionar con palabras altas que resuenen en la habitación no es trabajo de alguien nacido bajo el signo de Géminis, quien tiene una inteligencia emocional alta. Así se encuentran en conversaciones acaloradas, es probable que mantenga la compostura, y como buen político, hagan un comentario justo, honesto y sin altas vibraciones en sus palabras. Por ello, la personalidad calmada de un Géminiano les hace ser personas perfectas para la política, publicidad, vendedores o cualquier oficio donde sus palabras sean el recurso necesario para convencer a cualquiera. Secreto número 12. Aman las conversaciones positivas. Conversar es su tarea preferida, pero no cualquier conversación, sino aquellas llenas de entusiasmo y positivismo. Para un Géminiano, hablar de las cosas buenas que hay en la vida, reír mucho y contar anécdotas chistosas y llenas de alegría, es su pasión. Cada vez que participes en sus conversaciones y él note cómo alguien comienza a decir lo mal que le trata la vida, o algún suceso desagradable, verá la manera de cambiar el tema o llevarlo a un rumbo menos trágico. Secreto número 13. Son aventureros. En el Zodíaco, existen signos que podrían tomar una vida entera para cambiar de decisión con respecto a algo en particular, y más aún, probar algo nuevo. Pero un Géminiano no dudará en decir, vamos a probarlo. Sea cual sea la aventura que le propongas, gustosamente la aceptarán. No obstante, también tienen un límite, y si no les ha gustado en absoluto la experiencia contigo, es probable que siempre te evadan cuando quieras invitarlo a hacer lo mismo. Secreto número 14. Son expertos adaptándose a los cambios. Quieres una persona que busque constantemente evolucionar en pareja o amistad. Entonces, escoge a un Géminis. Para ellos, caminar un sendero diferente todos los días no es una tragedia, es un aprendizaje y la posibilidad de admirar un paisaje. Por supuesto, el lado desfavorable de este rasgo en sus personalidades es que odian lo monótono y la rutina. Así que si tienes una pareja de este signo, sorpréndelo cada día y mantén encendida esa llama de fascinación. Secreto número 15. Sus palabras y acciones suelen ser inoportunas. A veces, ser muy sociable, cariñoso y amigable permite que las personas se conviertan en un monstruo de atención. Es decir, requieren ser el centro de atención en donde sea que lleguen, y para lograrlo, el único método que conocen es abrir la boca y decir lo primero que se les ocurra. Todo esto sin medir si esas palabras serán incómodas o inoportunas para quienes estén ahí. Además, si alguna de tus amigas es Géminis, cuidado con contarle tus secretos. Para estas personas se aplica el lema, si no te guardo dinero, menos te guardaré secretos. Y no lo hacen porque intencionalmente deseen sabotear tu vida, sino que en su búsqueda por socializar cuentan todas las historias, las suyas y las de otros y otros. Secreto número 16. Valoran a su familia como seres irreemplazables. Toma en cuenta que ser pareja de un Géminis, o incluso formar una familia con ellos, es sinónimo de lealtad. Estas personas suelen ser del tipo que conversa con su familia, como si fueran sus amigos más allegados. A pesar de que esa es la meta de la mayoría de las personas que deciden formar una familia, no todos pueden generar un vínculo tan fuerte y sociable como el de este signo. Pero no todo es color de rosa. Si ellos tuviesen que elegir entre salir a divertirse con sus amigos, o tener que cuidar a alguien de su familia, o asumir una responsabilidad considerable, de seguro elegirían la primera opción. Secreto número 17. Su humor es su marca personal. Todos tenemos a ese amigo en el grupo que es comediante por naturaleza, aun y cuando no quiera decirlo en broma, es interpretado así. Y es que muy probablemente se trate de un Géminis, pues son personas muy ingeniosas y adoran hacer juegos de palabras. Pero cuidado, este humor puede herir los sentimientos de las personas sensibles, ya que es un humor un tanto negro, sarcástico e incluso con toques de coqueteo que suele confundir a más de una. Secreto número 18. No funcionan para los planes programados. Si alguna vez quieres invitar a alguien de este signo zodiacal a salir por un helado, pasear por el parque o a una cita, tiene que ser en ese momento. No le des oportunidad de pensarlo, porque es probable que cancelen su salida en el transcurso de los días. Esto se debe a su naturaleza inquieta y a una mente en constante cambio de ideas. Secreto número 19. Detestan hacer actividades repetitivas. Si eres Géminis, confirma en los comentarios de este video que odias hacer tareas mecánicas y que trabajar en puestos fijos y rutinarios suele ser un suplicio de nunca acabar. Los nacidos bajo este signo tienen una personalidad impulsiva que hace cambiar su decisión y punto de vista rápidamente, y por ello, detestan todo lo que tenga que hacerse de forma repetitiva. Así que si estás por contratar a alguien de este signo o quieres ir por tu primer empleo, procura que sea un lugar que siempre esté en movimiento. De esta forma, obtendrás el máximo potencial. De lo contrario, sentirás como el rendimiento baja de forma considerable a medida que pasan unos días, hasta que llega el punto donde el agobio te quiebre y solo sientas ganas de renunciar. Secreto número 20. Suelen mostrar solo las capas externas de sus pensamientos. Ya hemos dicho en varias ocasiones que las particularidades que hacen a estas personas ser como son es gracias a su sociabilidad, carisma y buena presencia. Pero que esto no te deje engañar, estas personas solo te están mostrando una de sus capas externas, como si de una cebolla se tratase. Esto significa que es un tanto normal descubrir que guardan secretos. Sin embargo, siéntete una persona privilegiada cuando te cuenten hasta los detalles más íntimos, ya que quiere decir que te ganaste su confianza y lealtad. Secreto número 21. Al descubrir su verdadero amor, cierran su corazón a otros. Una de las habilidades que atribuyen a este signo es que son unos rompecorazones que van como abejas de flor en flor. Y quizá esto se deba a su gran fluidez para hablar y envolver a las personas con palabras bonitas, dulces y refinadas. Si bien para algunos se trata de personas que en la mínima oportunidad te engañarían, te equivocas. Una vez que los geminianos han descubierto ese amor bonito hacia alguien, se vuelven las personas más leales y honestas. Así que si eres el amor real de una de estas personas, podrás vivir un romance que perdure en el tiempo. Pese a que muchos desconfían de los geminianos por esa dualidad con la que vienen predestinados, son uno de los signos más excepcionales y dignos de admiración. Un geminiano es una cajita de sorpresas bonitas que vale la pena descubrir día a día, ¿no te parece? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan los 21 secretos de la personalidad de Géminis. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.